En primer lugar, enhorabuena. Un segundo mundial no se cumple todos los días. ¿Cómo se siente? Y sobre todo, ¿cuál ha sido el papel de su psicólogo? Muchas gracias. Me siento contenta y muy feliz de haber podido conseguir este oro. Porque, como he comentado antes, ha sido un oro mucho más complicado que el anterior por todo lo que he tenido que pasar, todo lo que he tenido que dejar de lado para poderme centrar solamente en este torneo. Tanto para mí como para mi equipo era algo muy importante y hemos tenido que trabajar mucho. Fernando ha tenido que innovar una vez más y cada uno de nosotros hemos tenido que poner nuestro granito para poderlo conseguir. Y luego, sobre todo, el poder disfrutar del torneo. Al fin y al cabo, yo no he ido a defender el título. Yo quería salir a la pista, disfrutar del torneo. Un mundial no se juega todos los días y sobre todo una final. Y la final ha sido el partido que más he podido disfrutar. Me reí jugando, que creo que es algo muy importante de un deportista. Y luego, saborear el oro me sabe a la gloria. Una vez conseguido este éxito, me imagino que tu vista estaría puesta en los Juegos Olímpicos de Río. ¿Qué valor le das a esa medalla? Si le das más importancia que los títulos mundiales que ya has conseguido. Y, bueno, si es tu gran objetivo a partir de ahora. El valor que le doy a la medalla es la recompensa a tantas horas de entrenamiento que una pone en un pabellón de badminton. Y luego, para los Juegos Olímpicos de Río todavía queda un año. Mañana voy a Ibiza a entrenar, a prepararme la primera competición que tengo en septiembre, que es en Japón. Y a partir de ahí empezaremos a preparar también varias competiciones que me van a hacer puntual para el ranking mundial. Y intentaremos llegar en las mejores condiciones posibles a Río. ¡Gracias! ¡Gracias!